Por la buena soy amigo, por la mala soy maldito El que se pasa de riata a que se estrella conmigo Tengo gente que trabaja por siempre siento el peligro Me dicen jefe supremo, porque a pulso lo he ganado Los que quisieron matarme en su tumba están guardados Uso pantalones grandes, muy finos y bien fajados En un cráner nuevecito me paseo por la ciudad Las chamacas me acompañan pa' pistear y cotorrear Con cerveza eres la fina y contentas la pasarán Traigo tejanas muy finas con adornos bien dorados Hasta el gobierno me cuida porque lo tengo comprado Nunca se meten conmigo porque lo tengo educado Me dicen jefe supremo, porque a pulso lo he ganado Los que quisieron matarme en su tumba están guardados Uso pantalones grandes, muy finos y bien fajados El que quiera ser mi amigo vale más que ser sincero Tengo ojos de todos lados y castigo al traicionero Ya me voy, ya me despido, yo soy su jefe supremo Música 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 Música